Bueno, muchas gracias por elegirnos, señora Rosa Cusci, madrina de Jocelyn y la marina de Suvenís. Cuidaste, dormiste, ya es tarde, y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste, y ahora que me puse buena, te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza, bandido, tartante, no me cuidaste, me heriste y me usaste, y aunque pidas, ya me cambie, y digas que me unadoraste, y olvidaste, que también me las levantaste. Vuelve, pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero, y vuelve, verte arrepentido y con el corazón partido, me divierte y la verdad, que te vean si te me da igual, porque yo disfruto la maldad, pero algo te tengo que cobrar, ya me fui, y aunque te arrepentí.